Llegó el canje del palomo Aquí está el dorado, miren Otros huesitos También llegó otro flaquito, pero Ya sabemos el tratamiento, así le pone Ya, 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 dar de comer día y noche Su suero, verdad, mi médico Aquí estamos recogiendo caballos Delgados Muy delgados Las palomas ya esperando El maicito Echale estantito, porfi Ahí están ya Vamos a Echar al palomo Nos da mucha lástima que se vaya nuestro palomito Pero Es la ley de la vida Estamos saturados aquí de De animales Ha crecido mucho la granja Y palomo ya Es uno de los mejores De cerros Se va Se va a Nuevos Aires Se va Para la ciudad de Sacapuastla, Puebla Se va ya nuestro palomo Porfi Lo cargó Aquí se va Palomo Con sentido Se va para los Sacapuastlas, Pueblas Ale, Yogur Sí Ahí está ¿Cómo a qué horas llegas? A las ocho Ábrale Ahí estamos al pendiente Así de rápido Así tú también te vas a ir, Pancho Se quedan tristes ya El Choco Que ya es un becerrazo Miren el Choco Ya como está de grande Pero Palomo se va con una familia Que Tiene Dos niñitas El dueño El próximo dueño Tiene dos niñas Y lo quieren Lo quieren ahí tener Ya se fue Se fue Palomo Pero aquí se quedan Tres más Y la vaca Era el mejor semental De la manada Pero se va para eso Se va A hacer feliz A dos niñas Que Allá en Sacapuastla Como es mansito Y como es este Pues querido Es como esta vaca Miren Esta vaca Vale por lo que Da de leche Diez litros Y porque miren Mansitita Miren Miren mi mano Miren 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 Mira mi chiquita Miren Esto es lo que vale Esta vaca La ordeñas Sin lazo Sin nada Aparte le damos Su alimentito Para que Se ponga bien gorda No se acuerdan Como Como había llegado Llegó Pero cayéndose Ahí viene Pequines ya Pequines Ya Ya menos En ti Vamos Pequines Vamos Vamos Haz ejercicio 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 Con los animales Es una pena Ver Partir Al palomo Como Algún día Veremos Partir Al pancho Nuestra vaquita Pero las granjas Así son Todas las tenemos Para Producir Y reproducir Y reproducir Y En algún Tiempo Pues las palomas También nos las han pedido Pues También Así como a nosotros Nos las vendieron Pues también nosotros Las podemos vender Un parecito Dos Para Que otras familias También En sus ranchitos Tengan Lo que tanto Anhelan ¿Qué haces Beto? Estoy pasando Bueno Estoy aquí acomodando Algunos cajones Se tienen que pasar En la noche Eso Si te lo aprendiste Te puedes subir Arriba Beto Para que las pongas Hasta Las voy a colocar En esa parte Ahí Ahí Una Y puedes poner Las otras Hasta allá Hasta allá Arriba Si Bueno Pone hasta ahí A un ladito Ahí Y ya la otra Hasta allá arriba Para que Para que vaya Agarrando Todos los espacios Si Si esa no cuadra Ponla Allá arriba Si Mejor la voy a poner Aquí arriba Porque Tengo miedo A que se vayan Acá Las cositas Beto Está volviendo A A ser El niño De las colmenas Hay que reactivarse Honestamente A mi Me Me apasiona Esto De las abejas Lo que es La apicultura A lo mejor Y en un futuro Me gustaría estudiar Eso Ahí Ahí Está Ya mira Está arriba Este ¿No? Si O es la trompa O es la trompa Si Ahí Están Los cajones Si Si hay Hay más cajones Hay que pasar más Si Voy a terminar De acomodarlos A lo mejor Si ¿Sabes Que día Es hoy Beto? Si Ahí Es el Bien Internacional De las abejas Por eso La estamos Cambiando De lugar Este va a ser Su nuevo Meliponario Y donde Las debemos De cuidar Si tu ves Que hay hormigas Beto Aquí en las esquinas Por eso Tiene Una sola parte Tienes que tirar Diesel O otras cosas Agua con jabón Agua con jabón Exacto Cualquier Que se vaya la hormiga Porque Si no va a terminar Matando a los cajones De por si hace rato Ya había ahí Unas cabezas muertas Ajá Tiene que limpiar Una lastima Honestamente Que se estén muriendo ahí Pero Pueden ser muchas cosas Cuidados Este A veces que los Vecinos fumigan Aquí al lado El cambio climático También Los calores Han estado Superintentos Eso es Pues Beto Bueno No te quito La inspiración No, no, no Sigue le dando Si Ah nomás Te quedan Ciento y tantos Cajones por pasar No creo que termines hoy No Tampoco Va a dar el espacio Eh no Hay poco a poquito Si Llegó el delgadillo Llegó el delgadillo Bonito caballo Tenemos buen ojo Le falta Comida ¿Verdad? Médico Hay que desparasitarlo Eh Mañana mismo Sus desparasitar Y a ver A ver A ver A ver Si va a querer Mira A ver si quiere Caballo tiene hambre Los caballeros veniendo Vámonos Para su Para su Corral Vámonos chiquito ¿Dónde estaban Las dos Corteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el medio Aquí Aquí En este En el del En el del En el del En el del Tres chasis Aquí está Échale su A ver A ver Si quiere Mañana su Suero Mi médico Su Desparasitada Bueno Tú sabes Cómo le vamos A dar su Tratamiento Se fue Nuestro Palomo Pero Llegó Otro Caballito Tres chasis Muy bien Tensos En la Tres chasis Tres chasis Tres chasis ¡Gracias!